El tiempo del fin 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 El apóstol dice que son la genuina circuncisión Él crea un concepto nuevo, bueno, bueno para revelar el genuino cristianismo La genuina relación con Dios pero que al judío en general le va a repugnar Porque para el judío circuncisión es aquella persona que está circuncidada objetivamente, físicamente Pero aquí Pablo va a decir que la circuncisión es nueva gente, los que en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Y ahí el judío no puede aceptar este segundo punto de que un judío circuncidado acepte al Cristo, a Jesús como el Mesías Entonces, este concepto de la verdadera circuncisión es la que nos interesa Pero miremos como avanza entonces la presentación del apóstol Pablo sobre este tema Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne como lo haría un fariseo Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne en la vieja o en la antigua circuncisión, yo más Circuncidado al octavo día, físicamente, objetivamente diríamos también Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo, recordemos que había varias sectas en el primer siglo Fariseos, saduceos, los eseños que prácticamente no contaban Se habían apartado ellos junto con los celotes Entonces, los fariseos, la mejor gente religiosa de ese tiempo Dice más todavía, en cuanto a celo perseguidor De aquellos enemigos del fariseísmo que traían una interpretación nueva Del Cristo, señalándolo que se cumplía en la persona del nazareno En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Si la ley exigía obediencia y prescripciones Pues, Saulo de Tarso estaba en primer lugar Pero entonces el vuelco que se va a dar acá Y esto es lo que nos importa para entender la relación de la ley y la gracia Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Saben, este punto nos hace muy importante y necesario de conocer ¿Qué es esto del conocimiento de Cristo? ¿Cuánto abarca conocer más profundamente? No solamente la enseñanza profunda del Maestro Sino su experiencia, su relación con Dios La que tiene que ser igual en nosotros En muchos casos, en nuestro caso es más bien superficial Decimos una relación con el Señor Pero el fenómeno que se produce se llama laudicenses Y de eso queremos hablar también Para ser francos y honestos Un genuino cristiano no puede ser simultáneamente laudicense Así que cuando Pablo habla Volvemos al texto De la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Debería desaparecer los laudicenses Este fenómeno de tibieza cristiana Miremos otra vez el versículo Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Toda aquella historia del farisaísmo Para ganar a Cristo Otra vez notemos Cuánto exalta Pablo El abarcar a Jesús El poder ser recibido por él Lo va a decir en los siguientes versículos El ser tomado por Cristo el Maestro Versículo 9 Y ser hallado en él No teniendo mi propia justicia No me importa la opinión que yo tenga O los fariseos o el Sanedrín acerca de mí Sino lo que él opine de mí Cuando dice Ser hallado en él No teniendo mi propia justicia Que se base en la ley Sino aquella que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Y participar de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera Llego a la resurrección de entre los muertos Captamos un profundo contraste Entre una primera experiencia Como fariseo Y una posterior Nacido de nuevo en Cristo Jesús Hasta que no reconozcamos La necesidad de un profundo Nuevo nacimiento Hasta que no reconozcamos La necesidad De echar por tierra Esta cobertura Que nos rodea Que se llama Laudicenses Más o menos como cuando Vemos gestarse allí La oruga Que con el tiempo Se transforma en crisálida Después será Una preciosa mariposa Y allí Cuando la crisálida Tiene que botar Esa cobertura Que la rodea Para convertirse ya En el animalillo Tan precioso Como es la mariposa Así pasa con la audicense Tiene que botar algo ¿Qué es? Ese es el tema Que queremos estudiar hoy La rebelión En el hombre interior Para ello vamos Al libro de Romanos Capítulo 7 Desde el versículo 7 Haremos una lectura Y comentarios también Para profundizar En lo que es La rebelión En el interior Y que el hombre Tiene que descubrir Discernir primero Ese problema Y entonces sí Pedirle al Señor Jesús Que vote Aquello que provoca La rebelión Cual es La vieja naturaleza Romanos capítulo 7 Desde el versículo 7 En adelante leemos ¿Qué diremos pues? Que la ley es pecado No, de ninguna manera No hay problema Con la ley El problema soy yo Pero yo no conocí El pecado Sino a través de la ley Porque tampoco Conociera La profundidad De la codicia Si la ley No dijera No codiciarás Acordémonos Que en más de una Exposición Se ha señalado La existencia Del segundo Sinaí Es lo que Este servidor Propone Con la presentación De Jesús En Mateo capítulo 5 La presentación De la ley de Dios Es decir Allí Moisés reveló En Éxodo 20 Es decir Dios revela A través de Moisés En Éxodo 20 La verdad De la ley de Dios Los diez mandamientos Pero en Mateo 5 Jesús exalta Los mandamientos Por lo menos dos de ellos Quedan muy bien señalados Y a lo largo del ministerio De Jesús Se exaltan los mandamientos Para ver la profundidad Y en este caso En el caso de Pablo Cuando él habla De la codicia Yo no conocí la codicia Si la ley No dijera No codiciarás Cuán profunda Deberá ser Nuestra codicia Déjeme dar Para entender El texto profundo Del apóstol Pablo Vamos a buscar En la carta De Pedro La experiencia De Balaam Voy a invitar entonces A que abramos En la segunda carta De Pedro El capítulo 2 Miremos La profundidad De la ley de Dios Según el segundo Sinaí Si bien Lo que leeremos ahora No lo dijo Jesús Lo dice el Espíritu Santo Prometido por Jesús Que revelaría Más cosas profundas Del maestro En este caso A través del apóstol Pedro Versículo 14 2.14 Recordemos que La forma en como Jesús se presentaba Es Oíste que fue dicho Tal cosa Pero yo te digo Tal otra Acordémonos La forma en como Él profundizó La ley de Dios En Mateo 5 En el caso Del décimo mandamiento Oíste que fue dicho No codiciarás Pero yo te digo Miremos la profundidad De este problema De la codicia Tienen los ojos Tienen los ojos llenos De adulterio No se sacian De pecar Seducen A las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado a la codicia Y son hijos De maldición Han dejado El camino recto Y se han extraviado Siguiendo El camino De Balaam Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad Y fue reprendido Por su iniquidad Pues una muda bestia De carga Hablando con voz De hombre Refrenó La locura Del profeta Permítanme Apenas Analizar Brevemente Esta porción De Pedro Para volvernos A Romanos Capítulo 7 Y ver la profundidad De la ley de Dios Que impactó a Pablo Yo no conocí La codicia Si el mandamiento Lo dijera No codiciarás Y el Señor Revela La profundidad De la codicia En la experiencia De Balaam Miremos como Versículo 15 Otra vez Segunda de Pedro 2.15 El Espíritu Santo Dice lo siguiente Dejan El camino Recto Ahí empezamos Ahí empieza el problema Mis queridos amigos Cuando No logramos ver La profundidad De la ley de Dios Estamos en el camino Recto Como cristianos Pero el Señor Nos pide Que miremos Atentamente la ley Bien Ahí leo la ley Que dice No codiciarás Pero la profundidad Que Jesús le dio En el segundo Sinaí De Mateo 5 Él me diría Mira Balaam Estaba en el camino Recto Como tú estás En el camino Recto Pero que más Dejan el camino Recto Y se extravían Siguiendo el camino De Balaam Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad Amigos Me permiten Que profundice más La experiencia nuestra Personal Como laodicense Que es la que queremos Señalar La rebelión En el hombre interior Pues vamos a Balaam Un detalle Que aparece allí En el libro De números ¿Qué es esto De dejar el camino Recto Y extraviarse En el camino De Balaam Que son dos caminos Pues miremoslo Claramente aparece Revelado En el libro De números El capítulo 22 Desde el versículo 5 En adelante Leemos así Por tanto envió Mensajeros El rey enemigo Balak A Balaam Hijo de Beor En Petor Que está junto al río En la tierra De los hijos De su pueblo Para que los llamasen Diciendo Un pueblo Ha salido De Egipto Y aquí Cubre la faz De la tierra Y habita Delante de mí Ven pues Ahora te ruego Maldíceme A este pueblo Porque es más fuerte Que yo Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pues yo sé Que el que tú Bendigas Será bendito Y el que tú Maldigas Será maldito Fueron los ancianos De Moab Y los ancianos De Madian Con las dádivas De adivinación En su mano Esto fue lo que conmovió Decimos El tapete El piso De Balaam Ver tantos regalos Si cumplía esa función Y llegaron a Balaam Y le dijeron Las palabras de Balak Notemos Estamos hablando Del camino recto De Balaam Es decir Él es un profeta Del Señor Camino recto A ver Hasta donde Él les dice Reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta Según Jehová Me hablaré Así los príncipes De Moab Se quedaron con Balaam Y vino Dios Balaam Y le dice ¿Qué varones son estos Que están contigo? Y Balaam Responde a Dios Balak Hijo de Sipor Rey de Moab Ha enviado decirme He aquí Este pueblo Que ha salido de Egipto Cubre la faz de la tierra Ven pues ahora Y maldícemelo Quizá podré pelear Contra él Y echarlo Entonces Dios Da la orden A aquel que camina recto Notemos aquí Estamos hablando De la rebelión En el hombre interior Este es el tema de hoy Y es cuando uno sabe El camino recto Pero elige O se deja atentar Por otro camino Esta es la experiencia De Balaam Esta es la experiencia De dejar el décimo mandamiento Si el mandamiento No dijera No codicies Yo no sabría Que fuera pecado Pero el mandamiento Dice Y me dice Con Balaam Profundamente Hay un camino recto Y me gusta extraviarme En mi pecado personal Como leemos a continuación Número 22 Nuevamente Versículo 12 La orden directa De parte de Dios Entonces dijo Dios a Balaam No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Porque bendito es Esa es la verdad de Dios Punto Se acabó Así Balaam Se levantó por la mañana Y dijo a los príncipes de Balak Volveos a vuestra tierra Notemos ahora El indicio La evidencia De un nuevo camino En Balaam No el camino recto Que lo había caracterizado Cuando dice Volveos a vuestra tierra Porque Jehová No me quiere dejar ir Con vosotros ¿Qué es esto? ¿Por qué no dice claramente? No voy Y no expresar Lo que había en su corazón Era el deseo de ir Pero que Dios Se lo impedía Y los príncipes de Moab Se levantaron Y vinieron a Balak A su jefe Y dijeron Balak No quiso venir Con nosotros Volvió Balak A enviar otra vez Más príncipes Y más honorables Que los otros Esto indica Más dinero Más dádivas Los cuales Vinieron a Balak Y le dijeron Así dice Balak Hijo de Sipor Te ruego Que no dejes De venir a mí Porque sin duda Te honraré mucho Y haré todo lo que me digas Ven pues Ahora maldíceme A este pueblo Y Balak Respondió Y dijo a los siervos De Balak Fíjense amigos Este es el nuevo camino Que solamente La ley de Dios Revela El segundo sin ahí Jesús Lo revela Lo hace a través Del Espíritu Santo En la mano En la mente Del apóstol Pedro Segunda de Pedro Capítulo 2 Y es revelar Ese nuevo camino Perverso Que hay en el alma Si el mandamiento Claramente dice No codicerás No te infectes De Balak Del espíritu de Balak Miren Cuán claro Aparece a continuación Versículo 18 22-18 De Números Y Balak Responde y dice A los siervos Estos nuevos emisarios Enviados por Balak Aunque Balak Me diese Su casa Llena de plata Y oro No puedo Traspasar La palabra De Jehová Mi Dios Para hacer Cosa chica Ni grande Ni grande Da una imagen De fidelidad Para intentar Convencer A estos vecinos Que llegaron Pero lo que viene A continuación Muestra la falacia De ese argumento Os ruego por tanto Ahora que reposéis Aquí esta noche Para que Dios Sepa Que me vuelve A decir Jehová Notamos ¿Por qué tiene Que preguntarle A Dios? Jugamos con Dios A ver si Dios Me autoriza esta vez Porque ya le dije Yo a la gente Yo no me dejo seducir Pero le voy a preguntar A Dios A ver qué opina Él Lógicamente Dios Hizo con Balak Lo que hizo También con Ezequías Que quiero invitar A leer ese texto Que aparece En segundo de crónicas Capítulo 32 Versículo 31 Cuando Dios Lo sanó milagrosamente Y satisfizo Su pedido De que hubiera Una evidencia Astral Una señal En los astros Y se produjo Un milagro Astral Allí en los astros En las estrellas Y vino la curación Vinieron los emisarios De Babilonia Queriendo saber El texto nos lo va a decir Que había pasado Pero allí entonces Ezequías En lugar De revelar A su Dios Mostró lo que había En su corazón Ese extraño Nuevo camino Perverso Que tenemos muchos De nosotros Miremos el texto Más en lo referente Los mensajeros De los príncipes De Babilonia Que enviaron A él Para saber Del prodigio Que había Acontecido En el país Dios lo dejó Para probarlo Para hacer conocer Todo lo que Había en su corazón ¿Se capta? Muchas veces Dios hace lo mismo Con nosotros Cuando Decimos Con palabras O intentamos Convencer a otros Acerca de nuestra Supuesta rectitud Y Dios sabe Lo que hay adentro En el corazón Amigos Nosotros necesitamos Un mensaje Que nos despierte Que abra Nuestra mente Estamos leyendo La experiencia de Balán Leemos un versículo más Solamente para completar El pensamiento Que la codicia No es solamente El décimo mandamiento Que dice En Éxodo 20 No codizarás Sino que En la revelación De Jesús Del Nuevo Testamento Nos dice No codices No te metas En el camino De Balán Del autoengaño Tienes que ser Genuino Completemos pues Números capítulo 22 Nuevamente versículos 19 y 20 Os ruego por tanto Ahora que Reposéis aquí Esta noche Para que yo sepa Que me vuelve a decir Jehová Y vino Dios A Balán De noche Y le dijo Si vinieron Para llamarte Estos hombres Levántate Vete con ellos Como tú quieres Pero harás Lo que yo te diga Y aún así hermanos Llega hasta el colmo Que Dios Impidiéndoselo Con la bestia muda Ahora leemos El texto de Pedro A ver si lo podemos Entender mejor Muestra la locura En la que estaba metido El nuevo camino De Balán Si podemos llamarlo así Vamos otra vez Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 14 Nuevamente Para mirar el contexto De la gente Que acá se describe Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian De pecar Seducen a las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado A la codicia Son hijos de maldición Han dejado O dejan El camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino Falso de Balán Hijo de Beor ¿Qué camino? El de la apariencia El de Dar la impresión Ante otros Que uno está rectamente Pero adentro Uno queda consumido De la apetencia De la codicia De aquello que se presenta Delante de nosotros Como eran las dádivas En el caso de Balán Siguiendo el camino De Balán Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad Y fue reprendido Por su iniquidad Pues una muda Bestia de carga A eso se refería Dios Vas a hacer lo que yo te diga ¿Para qué? Para hacer revelar Al universo entero Y a nosotros Que estamos en el último tiempo Que la persistencia En cometer un pecado Que Dios claramente dijo No codices Estamos tocando ese ejemplo Para volver a Pablo Otra vez No codices Pero cuando uno persiste Aún aparentando Dar una imagen Adentro del corazón Sigue Carcomiendo este virus Dios le dice Haz lo que yo te pido Y él obedece Hace Pero hasta tanta Es la locura Que Dios lo frena Lo frena Con un asno Que no puede entender Y el hombre Comete locura A continuación Como lo leemos ahora Versículo 16 Y fue reprendido Por su iniquidad Pues una muda bestia De carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura Del profeta Y aún así No entendió ¿Recordamos? Los golpes de Balama Al animal ¿Por qué me pegas? Si siempre fui Tu bestia obediente Te pego Porque es La locura La locura De que aunque Tiene un mandamiento Que indica El camino recto Uno deja El mandamiento Para seguir La rebelión Del corazón Carnal Vamos pues entonces A entender Al apóstol Pablo Invito Nuevamente Romanos Capítulo 7 Este es un estudio Que todos Los Laodicenses Necesitamos Nadie se ofenda Cuando se nos digan Laodicenses Es nuestra naturaleza Como la de Balama Una gran lucha Que hay adentro Hay un camino recto Pero lo abandonamos Y cubrimos ese abandono Con una fachada De fidelidad En que hacemos creer A otros Que somos rectos Pero adentro Nos carcome el vicio Por cometer ese pecado En este caso La codicia Puede ser cualquiera De los otros Romanos 7 Versículo 7 Otra vez Ahora ya Supongo que será Un poquito más comprensible Que diremos pues La ley es pecado No, en ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Si no es por la ley Porque tampoco Conociera La codicia Si la ley No dijera No codices Pero el pecado Tomando ocasión Por el mandamiento Produjo en mi Toda codicia Porque sin la ley El pecado Está muerto Porque La ley Que lo revela Que lo denuncia Si la ley Está ausente Mi acto Con que es confrontado A lo sumo puedo decir Que es un mal obrar Un error La ley Claramente Nos dice Dios nos dice Al hombre A la raza humana No codices Y el hombre No puede evitar Descubrir Su perversa naturaleza Como ocurrió Con Balaam En ese caso Dios invita A que busquemos Una salida Pero el hombre Tiene que descubrir Su rebelión Que tiene adentro En su corazón Como sigue a continuación Versículo 9 Y yo sin la ley Vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento Y al decir sin la ley Que paradoja Vivía como fariseo Cumpliendo la ley Pero estaba sin ley Porque venido Cristo Ahí la ley se refresca Es Cristo el que revela la ley La profundidad de la ley Y yo sin la ley Como buen fariseo Cumpliendo las exigencias de la ley Vivía en un tiempo Feliz, tranquilo Pero venido el mandamiento A través de Cristo El pecado revivió Y yo morí Porque es Cristo el que Muestra Aquellos opositores Que están perdidos Vamos a ver un ejemplo En San Juan Capítulo 9 Como Jesús Quiso revelarse A los fariseos En el texto que leemos ahora Prácticamente al final Del capítulo 9 Y allí el mandamiento Se revive Pero quien quiere Abrir su mente Y su corazón Puede salvarse Los que no Se pierden Lo dice Juan Capítulo 9 Versículo 35 En adelante Para mirar el contexto Oyó Jesús Que le habían expulsado Al ciego Curado en sábado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? El hombre responde ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Jesús dice Pues lo has visto Lo estás viendo Y el que habla contigo Él es Y Él le dice Creo Señor Y lo adoró Jesús dice Para juicio He venido yo A este mundo Para que los que no ven Como el caso del ciego Un caso físico De ceguera Vean Y los que dicen ver Los que ven Como los fariseos Sean cegados Entonces algunos de los fariseos Que estaban con Él cerca Al oír estas cosas Dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Jesús responde Si fuerais ciegos Como ocurre Con la mayor parte De la gente No tendríais pecado Pero porque decís Vemos Al rechazar a Jesús Ustedes son ciegos Por eso Jesús No acepta No tolera Que alguien Que se precie de cristiano Diga Yo veo Y Jesús le esté diciendo Si tú ves Escucha mi testimonio Tú estás ciego Hasta que logres Ver la profundidad De tu pecado De la rebelión En tu ser interior Volvemos a Romanos Capítulo 7 Versículo 10 En adelante Y así que el mismo mandamiento El pecado Llegas a ser grande Sobre manera pecaminosa Pero si no hay ley ¿Cómo el hombre descubre Que eso que practica Es aborrecible A la vista de Dios? ¿Cuánto más Cuando Jesús Exaltó la ley En Mateo Capítulo 5 Porque sabemos Que la ley Es espiritual Pero yo Soy carnal Vendido al pecado Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Y si lo que No quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena Y yo soy el problema De manera que Ya no soy yo Quien hace aquello Sino el pecado Que mora en mí Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no el hacerlo Este es el conflicto Y rebelión En el ser interior Porque no hago el bien Que quiero Sino el mal Que no quiero Esto es lo que hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Y aquí Entramos a este Descubrimiento Que todos Necesitamos conocer Y especialmente Los que somos Laudicenses Es decir cristianos Del último tiempo Que merecen Ser abonestados Que sean sabios Para abrir su mente Y que Dios Los quiere convertir De laudicenses En el remanente De los 144.000 Y es que Admitan Hay pecado Muchos de nosotros Pues nos negamos Y si decimos Que tenemos pecado Suponemos que Disminuimos el estatus Que alguien nos observa Nos dice Seguramente Alguna cosa oculta Tendrá Puede ser La más de las veces Suele pasar así Y aunque no lo sea El hecho de reconocer Que no somos parte Todavía De los 144.000 Porque hay actitudes De rebelión En el corazón humano ¿Cómo cuáles? Esto es lo que queremos Examinar Una es El bien que quiero No me sale Sino el mal Que no quiero Porque hay pecado Cuando el pecado Muere en el corazón Se producen situaciones Tales como Y ahora vamos a describirlas Y a verlas En forma práctica Con ejemplos Primera de Corintios Capítulo 3 Suspendemos aquí La lectura Vamos a ir A ver ejemplos prácticos Primera de Corintios Capítulo 3 Y mis queridos amigos Y hermanos Que estamos escuchando Seamos humildes Dejemos que Dios Nos hable Así como a Pablo Él permitió Camino a Damasco Que Jesús le hablara Y allí Piera la profundidad De la ley Habíamos leído El texto que dice Yo sin la ley Vivía en un tiempo Tranquilo Pero venido El mandamiento El mandamiento me mató Claro Venido Cristo Que revela La profundidad de la ley Él fue el que Magnificó la ley Dice Primera de Corintios Capítulo 3 De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún Sois carnales Pues habiendo Habiendo entre vosotros Celos Contiendas Disensiones No sois carnales No andáis como hombres Y da ejemplos Porque diciendo uno Yo ciertamente Soy de Pablo El otro que dice No, yo soy de Apolos No sois carnales Que pues es Pablo Y que es Apolos Servidores Simple servidores Por medio de los cuales Habéis creído Y eso según Lo que a cada uno Concede el Señor Él da dones aquí y allá Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios Que da el crecimiento Y el que planta Y el que riega Son una misma cosa Pertenecen a una misma raíz Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a la labor Que haya hecho Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros sois Labranza de Dios Edificio de Dios Pero hay aquí Que la labranza Muestra espinas Y muestra Zacate Muestra Cosas que Ajenas a la labranza Cuando la actitud Del corazón humano Trae problemas Trae otro ejemplo Los ejemplos bíblicos Nos tienen que ayudar A que hermanos Que siguen el camino recto Porque este es el principio De Balaam Siguen el camino recto Se extravían Permitiendo en el corazón Que un virus Algo horrible Adentro Les carcoma En lugar de Expulsar De modo que Esa rebelión Natural que hay En el interior Del hombre Así termina Cese Por el poder de Dios Pero miremos A este señor A continuación En la tercera carta De Juan Diótrefes Otro ejemplo De un hombre Que está en la iglesia Está en el camino recto Pero permite allí Al decir camino recto Porque está en la iglesia Está con el señor Pero eso no significa Que ya esté aprobado Por Dios Hasta que No mate La vieja naturaleza Que hay en su interior Tercera carta de Juan Leemos así Desde el versículo 9 En adelante Porque nosotros Somos colaboradores de Dios Y vosotros Sois Labranza de Dios Edificio de Dios Leemos tercera carta De Juan Ahí está Yo he escrito A la iglesia Pero Diótrefes Al cual le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré Las obras Que hace Parloteando Con palabras Malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que Quieren recibirlos Él se lo prohíbe Y los expulsa De la iglesia Hermanos Amigos Razonemos En estas palabras Este Diótrefes Revela Al igual que Balaam Doble naturaleza Así el hombre Nuevo Y el hombre viejo Pugnando Hombre nuevo Porque está en la iglesia Quiere servir al Señor No está en el mundo En caminos pecaminosos Pero en la iglesia Deja que Su vieja naturaleza Prevalezca Por lo cual actúa En la forma repugnante Como lo hace Como haríamos Los laudicenses Muchos de nosotros Cuando a veces Nos enredamos En situaciones carnales Y Dios nos amolesta Cambia tu conducta Que estoy a punto De vomitarte No tolero Tu comportamiento Porque ojalá Fueras O frío o caliente Que estuvieras Bien enardecido O bundano Pero estás en el medio Perjudicando A los hermanos En la iglesia Nuevamente Invito a que miremos El comportamiento De Diótrefes Que esto nos ayude A entender La naturaleza De la rebelión En el hombre interior Por esta causa Si yo fuere Recordaré las obras Que hace Parloteando Con palabras malignas Contra los líderes Contra nosotros Esto es Los apóstoles Ignoramos Que argumentos Podría utilizar Diótrefes Para desacreditar A Juan Que era El último apóstol Sobreviviente En aquel tiempo En que se escribe Esta carta Pero evidentemente Diótrefes Lanza Críticas Para desanimar A los hermanos Y no someterse Al liderazgo De Juan Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se lo prohíbe Hermanos hospitalarios Que reciben A líderes Que van llegando Hermanos De otras iglesias Y aún los expulsa De la iglesia Aquellos que son hospitalarios La pregunta es ¿Quién es este señor? Que se permite Semejantes Características Derechos En la iglesia Y culmina esta porción Leemos Versículo siguiente 11 Amado No imites Lo malo Sino lo bueno Y el que hace lo bueno Es de Dios Pero el que hace lo malo No ha visto a Dios Y leemos a continuación La experiencia De Demetrio Que es opuesto Y entonces Allí podemos ver A un genuino cristiano Que sigue en el camino recto Y lo retiene No permitiendo Que la baja naturaleza Aflore en él Leemos el siguiente versículo Ahora con respecto A Demetrio Tercera carta de Juan El versículo 12 Todos dan testimonio De Demetrio Y aún la verdad misma Y también nosotros Damos testimonio Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero No nos gustaría Que así hablaran A favor de nosotros El buen testimonio Que se está generalizando Por el comportamiento Que llevamos A todos nos agradaría Así ocurre con Demetrio El contraste con Diótrefes Vamos nuevamente A Romanos capítulo 7 Tratemos de examinar Al máximo que podamos La naturaleza de la rebelión En el ser interior En el hombre interior Versículo 18 Nuevamente Yo sé que en mí Esto es En mi carne No mora el bien Porque el querer el bien Está en mí Pero no lo hago Porque no hago el bien Que quiero Sino el mal me sale El mal que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino que hay un pecado Que está morando en mí ¿Podemos admitirlo? Esto no representa Ninguna alabanza De hecho Los cristianos Deberíamos avergonzarnos De escuchar estas cosas Que haya cristianos Que Hablen De que ahí Permanece de pecado En nuestros corazones Déjenme quizás Ilustrarlo En Pakistán Hay un joven Que Está en un grupo De pastores Él no es pastor Y él Les señala A ellos Aparentemente Ciertos errores De La inacción De los pastores Para actuar Ante Excesos Que se producen En el país Y que este joven Quiere Que los pastores Todos allí Se conviertan Como en el buen Samaritano Actúen Allí Y Produzcan Alguna Un movimiento Una agitación De protesta Contra los abusos Que se producen Un joven idealista Bueno Buena persona Pero ocurre que Él Perdió la misión O la visión Que un predicador Más que agitador Político Es un expositor De la palabra Pero el joven Es aquí Que toma la actitud De creer que Predican Y no hacen Y entonces Uno Queda como herido Personas que Predican Y tienen pecado Porque no van a intervenir Para actuar En una situación Dada Para defender A los pobres Humillados Por el gobierno Mis queridos amigos Qué importante Es tener percepción Correcta De las cosas Claro que hay Cosas incorrectas Allí Y habrá quienes Se encargarán De ello Y muchos de ellos Relacionados con Política O movimientos sociales Pero el caso Del predicador Es lo que Dios Quiere que Escuchemos Que se nos exponga La naturaleza Del problema Y luego actuemos En lo que haya que actuar Y aquellos que están Relacionados con la política Tendrán que actuar Los de movimientos sociales Tendrán que moverse Los de las iglesias Tendrán que moverse Y es descubrir Nuestra naturaleza Estamos en pecado Es lo que leemos A continuación Ya lo hemos leído Versículo 20 Y si hago Lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Así que Queriendo yo hacer El bien Hago esta ley Que el mal Está en mí Y vuelvo a esta historia Del joven Que él supone Que el mal Está en los pastores Porque predican Y no hacen Y ellos deberían Estar allí Agitando No, el pastor No tiene por qué Estar allí Soy claro El pastor Se lo envía Para que predique Exalte las verdades Y hay gente Que está conectada Con movimientos políticos El pastor No ha sido llamado Para agitar Movimientos políticos Su misión Es predicar Es predicar La naturaleza Del reino Las verdades Como la que estamos Descubriendo acá Hay un pecado En el corazón Hay un pecado En el corazón De esos líderes Políticos también Se capta Es decir Dios quiere Que entendamos La naturaleza De la situación Pero este joven Se enredó Y hace situaciones Allí Que no agradan A otros Pero lamentamos Todo ese cuadro Que aparece allí Bien En nuestros días Hoy Como cristianos Cada cual Tendrá su lugar Su espacio En la sociedad Si quienes están Conectados Con las políticas Con lugares públicos Y que unos Vida social Si estamos conectados Mientras abramos Los ojos Y es ¿Qué hacemos En esos casos? Déjenme contar Como ilustración También Tengo un contacto En otro país Que está a punto Un contacto cristiano A punto de ser Nombrada diputada ¿Qué hago? ¿Es correcto? ¿No lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que siente En su corazón? Tengo que hablar Con la persona Pero si el corazón Siente que puede servir Que recuerde siempre Su obligación Como cristiana O cristiano Que disierne Lo que el texto le dice Veo un mal Que hay en mi corazón Es el pecado Descúbrelo Descúbrelos Que todos miremos Porque con esto No pasamos La eternidad Hay una rebelión En el corazón No la podemos justificar El apóstol Pablo Se la señaló A la gente De los corintios Primera de corintios 3 Dios lo señala A la última generación A la cual le llama Laodicenses En Romanos 7 El apóstol Pablo Descubre el problema Y nosotros Humildes y mansos Escuchamos La amonestación Que Dios nos da Aún más En minutos más Vamos a ver de Pablo Que usa una ilustración Gravísima Para que entendamos Cuán profundo Es este problema Enraizado en el hombre El mal Que hay adentro Y que hay que extirpar Miremos Versículo 21 Retomamos Así que queriendo Yo hacer el bien Hazo esta ley El mal Está en mí Porque según El hombre interior Recordamos El recto camino De Balaam Según el hombre interior Me deleito En la ley de Dios Es bonito pensar Balaam servía a Dios En su momento En sus buenos días Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Ese deleite Del hombre interior De pensar en la ley de Dios Y que me lleva cautivo A la ley del pecado Y que está en mis miembros Este es el conflicto Que tenía Balaam Estaba en el camino recto Servía a Dios Pero había apetencia Su codicia Por las dádivas Que le estaban trayendo En lugar de luchar Y expulsar a esa gente Como Dios se lo ordenaba Tú no vas a maldecer Él más bien coqueteó Con el pecado Y les dijo Reposen esta noche Veré que me dice Dios En la primera ocasión Les dijo Dios no me quiere dejar ir Con ustedes Mostrando que él deseaba Ir con ellos En la segunda ocasión Dios le dice Vas a ir Pero vas a hacer Lo que yo te diga Y Balaam tan contenta Poder ir con esa gente Pero fue reprendido Por el asno Y aún así Ni aún así Pudo discernir Amigos ¿Cuánto necesitamos Que estos textos Profundos de Pablo Sean una realidad En cada uno de nosotros? Que abramos la mente Un mal Que hay adentro Cada cual sabe Donde le aprieta el zapato En el caso de Balaam Específicamente La codicia Las dádivas El dinero Hay otros que dirán A mí eso no me afecta Eso no significa Que nos tengamos el problema Cada cual sabe ¿Te apetecen Las pasiones sexuales? ¿Eras muy débil Ante ello? ¿O te apetece La moda Eres muy débil Ante ello? ¿Te apetece La adicción De consumir Cosas que Al cuerpo Supuestamente Lo eleva Como ocurre Con el alcohol O aún las drogas? Los puntos flacos Que tenemos Cada cual ¿Te apetece La música Y el baile? Recuerdo Cuando joven Que se nos enviaba A colportar A vender libros religiosos Para pagarnos Los estudios Y se buscaban Los compañeros Para poder salir En equipos De dos Y una de las jóvenes Decía Convertida a ella Yo tengo miedo De ir a A colportar Sé que lo puedo hacer Pero el miedo Que tengo Es que si escucho música Mi cuerpo Comienza a danzar Porque he desarrollado Este hábito Por años Y ahora que me convierto Al Señor Me resisto No quiero escuchar Pero me cuido Por donde ando Y estoy en este Colegio cristiano Aquí no hay esa música Estoy tranquila Pero voy a la calle Toco puerta Y escucho esa música Era la debilidad De la muchacha Así cada uno De nosotros Esto es lo que apunta El apóstol Pablo En esta lección Amigos Que importante es Abrir el corazón Para que Dios nos diga El diagnóstico Hijo Tu problema Específicamente Es este Y viene a otro corazón Y Dios le dirá Lo mismo Hijo Tu problema Ahora específico Es esto otro Y que seamos Tan dóciles Humildes Para que Dios Nos hable adentro Que así como el caso De Balaam Felizmente Por la revelación Del libro de números Aparece claramente El problema De ese hombre Y claramente El apóstol Pedro En la segunda carta Texto que hemos leído Nos lo revela Estaban en el camino recto Pero se extravían En esta nueva onda De Balaam El nuevo camino De Balaam Así nosotros El audicense Por excelencia Está en el camino recto Pero se extravía Si no arranca De raíz Esta rebelión Que tenemos En el corazón O Pablo Como lo llama El mal Que hay en mi interior Pero leamos un poquito más Avancemos más todavía Versículo 22 Nuevamente Porque según El hombre interior Me deleito En la ley de Dios Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está en mis miembros Y aquí entonces Una expresión Que será sublime Que ha causado Mucha discusión En el versículo 24 Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Según Podemos consultar En distintos Manuales De teología De la explicación Del texto No hay posibilidad De afirmar La conexión De una práctica Antigua La práctica Si existía Que el apóstol Pudo haberse Referido a la práctica Puede ser Pero no podemos Afirmarlo Pero vale la pena Conocer De esa práctica ¿Cuál es? Los antiguos romanos Tenían un castigo Para Los que tomaban Presos Y confesaran Todos los detalles De los planes Malévolos Que se traían En el afán De frenar Las rebeliones De gente Insurrecta Contraria Al gobierno Del imperio romano Y una de las maneras Cuando tomaban A varios O capturaban A varios De los celotes Mayormente Consistía en que Exterminaban a uno Mataban a uno Y al sobreviviente O los sobrevivientes Se los ataba Al cadáver Hasta que confesara Y el que estaba De este lado Pues no lo iba a hacer No, no Y no va a confesar A traicionar A sus amigos Y entonces Ponían espalda Con espalda El individuo Que estaba con vida Para que confesara Y el cadáver Atado atrás Y pasaban las horas Y la descomposición Se imaginan Los soldados romanos No tenían apuro Sabían que Tardo o temprano Tendría que confesar De otro modo La descomposición Del cadáver Pasaría al cuerpo Con vida Esta era una tortura Del imperio romano Si el apóstol Pablo Se refirió A esta práctica Sería una cosa Muy horrible Pero muy ilustrativa También ¿Quién Me librará De este cuerpo De muerte De este cadáver? ¿Cuál es ese cadáver? Hablamos en Efesios Capítulo 4 Versículo 22 En adelante En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo Hombre La vieja naturaleza Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Notamos que Ese viejo hombre Es el cadáver Con el cual Estamos unidos Y el Señor Querría que Lo sacrificáramos Que lo expulsáramos Para que el nuevo hombre Unido a Cristo Viviendo con él Y para él Puede entonces Desarrollar El crecimiento Cristiano Pero aquí Que en muchos De nosotros Perdemos de vista Al maestro No comulgamos Con él Y nos confiamos En los recursos Humanos Para vencer Nuestra debilidad Como nos lo cuenta La última parte De la carta De Colosenses Capítulo 2 Miremos Ese fenómeno Que afecta A muchos cristianos También Y no cristianos Es como poder Llevar una vida Saludable Con el puro esfuerzo Aún con la pura educación La buena educación Y presentar Una conducta Que sea respetable Agradable Colosenses Capítulo 2 Habla de ello Lo señala Desde el versículo 20 En adelante Pues Si habéis muerto Con Cristo En cuanto a los rudimentos Del mundo ¿Por qué Como si vivieseis En el mundo Os sometéis A preceptos Tales como No manejas No gustes No toques En conformidad A mandamientos Y doctrinas De hombres O educación humana De ello habla Este es el esfuerzo Aún El que se persigue En las escuelas Cuando se enseñan A los jovencitos Las reglas De urbanidad Y de comportamiento Ustedes No hagan esto No hagan lo otro Pórtense así Y está bonito Hombre muerto Hasta que No lo expulsemos Por el poder De Dios Echarlo Para que entonces Podamos Estar libres Y allí servir Al Señor Como Dios quiere ¿Cómo ocurre esto? Bien Vamos allá A nuestros últimos textos De Romanos Capítulo 7 Versículo 25 Leemos así Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Pero finalmente Rememora todo el contenido Del capítulo 7 De Romanos Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley de Dios Pero con la carne Estoy atado A la ley del pecado Y a continuación En el versículo Que viene Es la gran salida Que estudiaremos En otra ocasión Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino Conforme al Espíritu Liberados Por el Espíritu Santo Amigos Este es el mensaje Que el apóstol Pablo Quiere darnos A nuestros días La rebelión Del hombre interior Se termina Cuando lo expulsamos Por el poder de Cristo Atados a Jesús Por obra del Espíritu Santo El hombre puede caminar Como lo señala Todo el capítulo 8 Del libro de Romanos No confiados En la mera educación En los Tratos de sabiduría De culto Voluntario Como dice el apóstol Pablo No tiene poder Para las apetencias De la carne Si lo tiene Jesús Morando en el corazón Por obra del Espíritu Santo Queremos aprovecharnos De esta bondad de Dios De que nos da el Espíritu Santo Para que luchemos Contra el pecado Esa es la invitación Que nos da el apóstol Pablo En esta porción Del estudio de Romanos Capítulo 7 Amigos Gracias por acompañarnos En la siguiente emisión Estudiaremos más a fondo De estas experiencias Del apóstol De la lucha Y la victoria De la rebelión En el ser interior Hasta entonces Que Dios nos bendiga Estamos viviendo Los momentos Más dramáticos De la historia El Dios Eterno Empleará todos los recursos Para atraer favorablemente La atención De sus criaturas A su obediencia Para que vivan En armonía Con toda la voluntad Revelada En las sagradas escrituras Las profecías Ilustran la manera En que el Altísimo Usa a los hombres hoy Para cumplir Sus designios Y su voluntad En la tierra La profecía Es una visión Anticipada de la historia Son predicciones Que permiten Al pueblo de Dios Ver las cosas Transitorias De este mundo A la luz De la eternidad Son alertas Para actuar Con eficacia En determinados momentos Nos facilita La preparación personal Para la crisis final Que se avecina El apóstol Nos relata Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien Estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En el lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Y hoy El Dios de los cielos Quiere levantar A una generación Que quiera vivir Para Dios Y que exponga Los principios eternos De acuerdo con los cuales Operan La sabiduría El poder Y su autoridad Para el cumplimiento final De su propósito divino Y que exponga La sabiduría La sabiduría La sabiduría La sabiduría De su propósito divino Y que expongá